Momento de hablar de economía en France 24 y por ello le doy la bienvenida a Daniela Blandón. Daniela, usted no tiene detalles de las consecuencias económicas que tuvo el bloqueo de seis días en el canal de Suez. Cuéntenos cuáles son. Hola Andrés, buenas noches. Mire, el Ever Given, uno de los portacontenedores más grandes del mundo, que encalló hace seis días en el canal de Suez, finalmente fue reflotado. La navegación se reanudó, pero eso no quiere decir que la crisis haya terminado. El bloqueo dejó un enorme atasco de barcos, cerca de 400, y las autoridades creen que para despejarlo podría pasar entre tres y tres días y medio. Los análisis de las consultoras privadas dicen que las pérdidas por retención de mercancías diarias han estado entre 6.000 y 10.000 millones de dólares. Este canal que une a Asia y Europa mueve cerca del 10% entre el 10 y el 12% del comercio mundial. Por si fuera poco, Andrés, lo ocurrido en el canal de Suez lo que hizo fue agravar un problema que ya venía de antes, la escasez de contenedores de envío en Asia. Esto implica que los minoristas pueden tardar varios días más en recibir mercancía, que va desde televisores hasta muebles y autopartes, entre otros. Daniela, y el Banco Mundial mejoró su previsión de crecimiento para América Latina y el Caribe. Cuéntenos. Este organismo elabora semestralmente un informe sobre la región y el más reciente, publicado este lunes, dice que la economía regional podría crecer 4,4% este año por un efecto de rebote tras la caída del 6,7% del año pasado. La previsión es mejor que la anterior, que era del 4%, y se debe sobre todo al repunte en el precio de las materias primas y a que las remesas están aumentando. Los países que podrían salir mejor librados este año serían Panamá y Perú, con 9,9% y 8,1% respectivamente, le siguen en su orden Argentina, Chile y Colombia. Por su parte, Brasil y México tendrían una recuperación más modesta. El Banco Mundial también advierte que es muy posible que siga aumentando la desigualdad dentro y entre los países, Andrés. Daniela, en Argentina estaban a punto de modificar el impuesto a los salarios. El fin de semana fue aprobado en la Cámara de Diputados un proyecto de reforma al llamado impuesto a las ganancias. Según este proyecto de origen oficialista, los trabajadores que cobren un salario de hasta 150 mil pesos argentinos mensuales, algo así como 1.600 dólares, no son sujetos del impuesto. Esto es casi nueve veces el salario mínimo Andrés. Para los jubilados, el tope va a ser un poco más alto. El gobierno dice que este impuesto lo pagan hoy 25 de cada 100 trabajadores y lo que se busca es que lo paguen 7 de cada 100. Es decir, hoy lo pagan 2 millones de personas y se busca que 1,3 millones no lo sigan haciendo. Daniela, los trabajadores de Amazon allenan el camino para crear un sindicato. Cuéntenos cómo es eso. Sí, Andrés, pues casi 6 mil trabajadores de Amazon tuvieron desde comienzos de febrero y hasta este lunes para votar sobre si quieren o no crear el primer sindicato del gigante tecnológico en suelo estadounidense. El martes iniciaría el conteo de la votación que podría tomar varios días. Su importancia radica en que esto podría ser un posible impulso para los empleados de Amazon en todo el mundo. Recordemos, Andrés, que en Italia hace unos días hubo una huelga de unos 30 mil empleados de la empresa de compras en línea. Exigen mejores condiciones, como por ejemplo un salario más alto y más tiempo de descanso. Asimismo, poder ser de alguna manera partícipes del boom de las compras en línea durante la pandemia. Con 1,3 millones de trabajadores, Andrés, Amazon es el segundo empleador más grande del mundo después de Walmart. Y su dueño, Jeff Bezos, encabeza el ranking de los multimillonarios. Daniela, momento de conocer los indicadores. Wall Street cerró mixto con un nuevo récord en su principal indicador, el Dow Jones de industriales. En Europa hubo pocos movimientos en el inicio de la Semana Santa. En Europa, Frankfurt cerró a la alza y Londres y Madrid a la baja. En América Latina, tercera alza consecutiva para la bolsa de Sao Paulo. Y como siempre, nuestra cifra del día. En 14, en 40 por ciento, se desplomó la producción de carbón de Colombia en 2020. Estuvo afectada por el COVID-19 y una huelga de tres meses en el Cerejón, que es una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo. Colombia es el mayor productor de carbón de la región y el quinto exportador de carbón térmico del planeta. El año pasado produjo un poco menos de 50 millones de toneladas, pero en sus mejores años llegó a producir casi el doble de eso, Andrés. Daniela, muchas gracias como siempre por traernos la información económica aquí en France 24. Y a ustedes, muchas gracias por sintonizarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!